Hola a todos ustedes, aquí estamos como cada tarde en la pantalla de Canal 26. Hacemos nuestro programa hasta las 8 de la noche con un montón de información. Muchas cosas, muchas cosas. Un día histórico para el fútbol. Un día histórico para el fútbol. Está llegando Luis Gazulla, procedente de Dolores. Viene de declarar como testigo en la causa de Alesio. Estuvo frente a Ramos Padilla, frente al juez, unas cuatro horas. Luis estuvo en algunos cruces de WhatsApp y por eso fue citado por el juez. Entonces, imagino que tendrán muchas cosas para contarnos. Una cosa rara de la justicia, ¿no? La justicia te convoca, te cita, pero vos tenés que costear el viaje, vos tenés que manejar. Es una cosa rara. La verdad que no me parece justo, ¿no? Ramos Padilla tiene todo el derecho a citar a quien le parezca en la causa. Me parece que la justicia debiera, no Ramos Padilla, el que fuere, debiera ocuparse del traslado de esa persona para efectivizar la declaración. Ya sea como testigo, como imputado, lo que fuere. Bueno, ya nos contarán, si es que llega, estamos esperando lo de la suya. Carbone tiene un montón de temas, Noelia Lomillo también. Pero antes, para los que amamos, el fútbol fue un día histórico. El 7 de mayo del año 2019 se le ha recordado como un día histórico por la grandeza que tiene el Liverpool y por la debacle futbolística de Barcelona. Por la pronunciada debacle futbolística de un Barcelona que es un equipo tibio, es un equipo frágil, es un equipo sin moral, es un equipo sin tesón, sin capacidad de rebeldía. El año pasado, este mismo Barcelona de Valverde había logrado un paso gigante cuando le ganaba por 4 a 1 el partido de ida a la Roma en el Camp Nou, en Cataluña. Recuerdo que estábamos grabando los 8 escalones con el Vasco de Cochea y cuando terminó el partido no salíamos de nuestro asombro al escuchar que 3 a 0 había ganado la Roma en el partido de ida y había eliminado al Barcelona. Messi toma el micrófono en nombre de sus compañeros, en nombre de sus compañeros, Messi toma el micrófono y dice... Dejemos las imágenes de fondo, por favor. No, no a Messi, las imágenes del partido. Gracias, eh. Messi toma el micrófono y dice, este año iremos por la Champions. Y la tenían, la tenían, la tenían. Si bien Barcelona jugó una fea Champions, no jugó bien. Liverpool es mucho mejor equipo que el Barcelona. La tenían. No estaba Cristiano en el camino, no estaba el Real Madrid en el camino, no estaba el Bayern Múnich en el camino. Del otro lado los chiquitos, los chiquitos por la juventud, digo, del Ajax y un Tottenham con algunos parches enmendados, sin Kane, su máxima figura. Ganó 3 a 0 en la ida. La tenía, la tenía. Era de ellos. Pero volvieron a pechar. Volvieron a mostrar fragilidad futbolística y anímica, que es la más preocupante, porque en definitiva podés perder. Y yo creo que perdió contra un equipo que es mejor. En Fox, no me acuerdo si acá, pero en Fox, dije siempre que la llave era 50 y 50. Nunca fue favorito a Barcelona. Por eso no le caigo por ese sentido. O en ese sentido, porque jugó contra un equipo que es mejor. Klopp es mejor entrenador que Valverde. Y Liverpool es mejor equipo que el Barcelona. Pero cuando vos lográs una contundencia en el resultado, casi opulenta, no obscena, que es 3 a 0, era un resultado absolutamente mentiroso el del otro día en Cataluña, pareciera que la llave está resuelta cuando encima tenés a Messi, Suárez y compañía. Y del otro lado, tenían a dos bajas ostensibles, muy sensibles, imposibles de disimular, como Firmino y sobre todo Mohamed Salah. Pero hay un equipo, hay un equipo, hay una base, hay una estructura, hay un conjunto que sabe lo que quiere, y hay un entrenador que hoy es top 3 del mundo, al que lamentablemente no se le han dado las cosas, ni con el Borussia Dortmund, ni con el Liverpool el año pasado, ¿se acuerdan que perdió la final? O sea, lo de este equipo, vestido de rojo hoy en Anfield Road, no es casualidad. Este equipo, el año pasado, jugó la final de la Champions. Por eso les digo que este equipo es mucho mejor que el Barcelona. El Barcelona es un equipito al lado del Liverpool. El Barcelona contra el Liverpool, en comparación, táctica, estratégicamente, hasta desde el punto de vista individual, es un equipito. Un equipito. El Liverpool es un equipazo. Juegue quien juegue, fíjense hoy. Apareció Origi, la rompió toda. Jaquiri, que en el Mundial 2014 tuvo algunos chispazos contra Argentina jugando para Suiza, hoy fue determinante. Wijnaldum, que a veces juega, a veces no. Ni hablar de la dupla de centrales, de Van Dijk y Matip, que son dos cracks, de Alexander Arnold por la derecha, el capitán Henderson, su coraje, su entrega. Lo pasó por encima, literalmente, a un equipo sin respuesta. Fue un tembladeral el Barcelona. Fue un partido bochornoso de algunos de sus futbolistas, como Rakitic, entregando siempre la pelota a los rivales. Fue una derrota histórica, histórica. La debacle del Barcelona hoy será, seguramente, un cindronazo imposible de pasar por alto. Imagino que va a traer consecuencias, que tendrá coletazos, porque fue un papelón histórico en el conjunto catalán en el día de hoy. Y encima, a uno le cuesta despegarlo de lo que pasó hace un año, cuando también perdió, habiendo ganado por tres goles el partido de ida, en aquel momento frente a la Roma. Entonces, por más que quien les habla crea que el Liverpool es mejor equipo, teniendo en cuenta que había recibido tres goles en la ida, que no tenía Salah, que no tenía Firmino, todo parecía indicar que la llave estaba para el Barcelona. Pero el Barcelona estuvo, en realidad, tan mal como el otro día. Entonces dirán, ¿de qué habla este tipo? Esto te quiero decir. El resultado del otro día en Cataluña es absolutamente mentiroso. El Liverpool lo tuvo contra el arco de Ter Stegen, al que convirtió en figura, sobre todo en los primeros 30 minutos del complemento, lo peloteó el otro día, lo peloteó, lo pasó por encima. Ter Stegen se revolcaba para allá, se revolcaba para allá. Sucede que el otro día encuentra a Messi, con mucha fortuna, un remate de Suárez que da en el travesaño y le queda a él, solo frente al arco. El 2 a 0 termina de debilitar emocionalmente al Liverpool y su genialidad en el tiro libre le daba un marco, un contexto a la serie que parecía resuelta. Pero hoy se vio lo que vimos aquellos... A mí me toca trabajar en la Champions. Yo comento para Fox Sports la Champions. Comenté seis veces al Liverpool en esta Copa y comenté más de 20 partidos de este torneo, creo que 30, 40. Y el Liverpool es el mejor de todos. El Liverpool pasó lo que tenía que pasar, pasó lo que debía pasar. Fue una goleada histórica de un equipo que es muy superior al otro y de un técnico que es mucho más calificado que el que tenía enfrente. En favor de Barcelona, en realidad para intentar amortiguar un poco la derrota, les quiero decir que cuando vos tenés que salvarte, cuando te están pasando por encima y cuando mirás al costado, lo único que tenés es Semedo, Malcom y Artur, es poco. Es poco siendo el Barcelona, ¿no? Es poco. Es poco. Cuando vos tenés que salvarte y no te aparece Messi que no la tocó, no te aparece Suárez que no la tocó y tenés que recurrir a alguna opción en el banco y tus opciones son Semedo, otra vez, Malcom y Artur, parece poco para revertir una historia. Claro, del otro lado, no es que aparecieron los jugadores de mayor talla, no, aparecieron Origi y Jackiri, que en teoría tal vez sean Malcom, Artur o Semedo, sin embargo, aquellos saben a qué juegan, saben qué quieren. Y otra cosa, otro drama que tiene Barcelona, es esta carencia, esta falta de libreto 2, de opción 3. Para mí, todo equipo que quiera apreciarse o poder hacer alarde de sus cualidades, de sus condiciones, tiene que tener opción A, opción B, opción C. Yo no entiendo los equipos que juegan de un solo modo. No los entiendo, la verdad. Entonces, Barcelona te juega siempre igual. O en el minuto 90 te lo manda Piqué de punta. Esas parecen ser las únicas opciones y la verdad es poco. En este papelón histórico, en esta cruda realidad que le toca vivir al conjunto catalán, en una copa que ya no tenía el Real, que ya no tenía el Bayern Múnich, que ya no tenía la Juventus, y habiendo ganado 3 a 0, seguramente esto no va a pasarse por alto. Es realmente dramático lo que deben estar viendo. En el terreno de lo futbolístico, ¿no? El fútbol que es una cosita así chiquita, muchachos. Porque yo no veo que me insultan y todo. El fútbol es fútbol. Por eso puse hoy, qué hermoso es el fútbol. Nada más, fútbol es fútbol. Es un juego, es un deporte. Ni vos del otro lado ni yo, digamos, recibimos nada por la victoria del Liverpool. No nos importa el fútbol de afuera. Lo que sí te digo es, cada vez la diferencia es más grande. Te habrá pasado a vos, me pasa a mí. Ustedes vieron lo que es ver un partido de Champions League. Qué maravilla. La organización, los estadios, la gente. Siempre 80, 90 mil personas en la cancha. La conducta, la presentación de los campos de juego. Es una genialidad. Encima de los partidos que vimos, todos los partidos que se han visto. Es una Champions estupenda que lo tendrá el Liverpool otra vez por segundo año consecutivo. Paradojas del destino. No puede ganar nunca la Premier. Hizo 94 puntos en la Premier League y está a un partido de perderla porque el Manchester City de Guardiola hizo 95. Para que cueste de su unidad, los equipos argentinos más o menos hubieran hecho 60 puntos. En esta cantidad de fechas. Estos tipos hicieron 94 y están a punto de perderla. Pero tendrán un premio consuelo que es mucho más grande que el otro tal vez. Que es jugar la final de la Champions el día 1 de junio, el 1 de junio, en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Un Liverpool que es un dignísimo finalista. Que es un estupendo equipo de fútbol. Que es un conjunto todopoderoso, súper completo, bien trabajado. Lo que hace en el córner es una obra maestra. Es una obra maestra. Esa jugada preparada de hacerse el desentendido. Vamos a mostrarlo otra vez. Hacés que te vas de la jugada. Pónelo, ¿viste? Mirálo, por favor. Es una obra maestra que quedará para la historia del fútbol. La recordaremos toda la vida. Toda la vida. Acá está el primer gol de Origi. Se hace el desentendido. Alexander Arnold, como que no lo quiere patear. Ahí viene Alexander Arnold, lo van a ver. Wijnaldum, el 2 a 0. Bueno, esto fue cuando arrancaba el segundo tiempo. Fíjense otra vez. Acá viene el tercero. El centro de Jaquiri. Miren cómo salta Wijnaldum. Wijnaldum que habitualmente es suplente y que hoy tuvo que jugar. Mirá esto. Se hace el desentendido. Están todos durmiendo en la siesta. Está impardonable Barcelona. Impardonable. No te puede pasar. No te puede pasar. Pero esto es el trabajo de Klopp. Un entrenador en serio. Que no pasa por alto nada. Ningún detalle se puede soslayar. Hace un tiempo, Jurgen Klopp estaba viendo un partido. No me acuerdo de qué rival era. Ya me voy a acordar. Y le llamaba la atención qué bien que tiraban los laterales. Le llamó la atención cómo hacían los laterales ese equipo. ¿Saben qué hizo Klopp? Investigó, hurgó, indagó y contrató a quien se ocupaba de los laterales de ese equipo. Porque los laterales son un trabajo. Le hablo a los violinistas del fútbol. A los que creen que todo tiene que ver con la impronta. Con la inspiración individual. Con la técnica depurada. ¿No? Que creen que el fútbol es solo eso. No. Este tipo, Klopp. Uno de los mejores del planeta. Vio que hacían los laterales de una manera que le llamaba la atención. Fue y contrató al tipo que trabajaba esos laterales para que venga con él. Porque en un lateral ganás un partido. Argentina en un lateral ganó la Copa América en el 93. Con un Cholo Simeone despierto. Entonces vos con un lateral ganás el partido. Vos con un córner hoy ganás un eliminatorio y vas a la final de la Champions. Hay que laburar. Es mentira eso, ¿no? Hay que tener la pelota, con la pelota, la pelota, la pelota. La pelota es llevar a la cama. Los partidos hay que ganarlo. Y hay que trabajar. Obviamente que si vos, además de todo eso, podés tener la pelota. Estupendo. Estupendo. Si podés defenderte con la pelota, genial. Pero hay que tener diferentes partituras. No puede ser una sola. Una sola. Bueno, hay que tener la pelota. Perfecto. Coincidimos. Y si no la tengo, ¿qué hago? Si no la tengo, ¿qué hago? Reculo. Reculo. Y espero que me ataquen y veo cómo hago para conseguirlo otra vez. O sea, hay un solo plan. Y no se puede hoy en la vida, en ningún aspecto, tener un solo plan. Y mucho menos en lo laboral. Abriste un restaurante y decís, yo voy a vender waffles. Y no, no, hace mucho calor. Y la gente no quiere waffles. Quiere jugo. Y dale, hermano, reconvertite. Agregá exprimido, agregá gaseosa, no sé. Vendete frío en lugar de té caliente. Hacé algo. Y en la vida todo es así. Uno tiene que reconvertirse, tiene que reformularse, tiene que saber por dónde ir. No se puede ganar de una sola manera. Ya no existe eso de tener un solo estilo. Un equipo, un equipo es un equipo. Un equipo es un equipo. Conceptualmente, con conocimiento, con capacidades diferentes, con capacidades para atacar teniendo la pelota, para atacar en la distancia corta, para atacar en la pelota larga. Fue realmente maravilloso lo que vivimos hoy. Maravilloso. Maravilloso. Y hoy quedó demostrado algo interesante. Recién lo venía escuchando Gustavo López en la radio. Coincido con él. Que Messi también puede jugar mal en el Barcelona. Porque hoy, hasta los que aman a Messi, seguramente reconocerán que jugó un partido flojísimo. Y que no puede todo solo. Ahora, no sean injustos tampoco, ¿no? Porque el otro día pareciera que ganó solo él contra Liverpool. Y pareciera que hoy perdieron sus compañeros. Entonces, lo único que digo yo es, pongámonos de acuerdo. Cuando gana es por él, y cuando pierde es por los compañeros, me parece injusto. Yo creo que él juega generalmente bien. A veces juega mal. Y a veces juega muy mal como hoy. Y no tiene nada de malo. Es un ser humano. El problema es que para algunos, nunca juega mal. Y lo único que están haciéndole es daño. Hay días que juega mal. Hay días que juega muy mal. Y generalmente juega bien o muy bien. Hoy jugó mal. Sus compañeros jugaron tan mal como él. Y el que está enfrente es muy superior. Por eso se dio lo que debía suceder. Y es que el Liverpool pase de ronda. El año pasado, tenemos lo del año pasado, Bernardo. Porque el año pasado, yo pensé que había aprendido ya de aquella lección en Barcelona. El año pasado gana 4 a 1 como local. 4 a 1 como local. Va a jugar a Roma y pierde 3 a 0. Mirá, seco, seco, seco. Penal. Pequeno, te queje, penal. Bueno, 3 a 0 perdieron allá. 3 a 0. Ahí va De Rossi, marcaba el segundo. O sea, perdió con la Roma. Esa Roma, quiero aclarar, era un equipo flojo. Era un equipo flojo esa Roma. No era el Liverpool de hoy. Aquella derrota todavía es peor que esta. Porque esa Roma era muy floja. Ahora, el Liverpool de hoy es un equipazo. El Liverpool de hoy es un equipazo. Confirmó lo de Cataluña, porque Cataluña lo bailó por momentos. Insisto, sí, lo estoy diciendo. Por más que el Barcelona haya ganado 3 a 0 el otro día, el Liverpool por momentos lo bailó. Sí. Aún para aquellos, para los que el resultado es todo, el otro día perdió 3 a 0, pero el Liverpool lo bailó al Barcelona. Y hoy lo volvió a bailar. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo a Tripling Football para más videos de fútbol, análisis y entretenimiento del mejor deporte del mundo. Tripling Football, amantes del fútbol.